Colombia eólica costa afuera es el aire fresco que contribuye en la preservación del planeta y la consolidación de la transición energética justa. En el Caribe colombiano comienza este sueño de construir un modelo de energías limpias en el que seremos pioneros en Latinoamérica. La energía del cambio es un viento a favor que recorre nuestros territorios, reafirmando a Colombia como una potencia de la vida. Colombia potencia de la vida